Este miércoles Mañana será el funeral de papá Y todo es muy doloroso Lo sé No dejes sola mamá Yo me quedaría aquí Voy a matar a Semons de una vez por todas Así podré vengar la sangre de mi padre Esposa joven a las 11.45 Por Bolivisión A estar regulada y fiscalizada por la ATT